Na 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 You know Los capos están ready La mami está ready En la calle estamos ready Yeah yeah estamos ready Los barcos están ready One two get ready Come on Oh 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 Rumpet, rumpet, rumpet Trimcía Rumpet, rumpet, rumpet Esas fue follado Rumpet, rumpet, rumpet Trimcía Are you rubber? Rompe, rompe, rompe Break it down Rompe, rompe, rompe Rompe, rompe, rompe Break it down My boo No se limita a la hora de romper su bumbú No curvas más caliente que su boo Right through Ensáñame si tienes la actitud, mami That it go, that it go, that it go, that it go Tiempo, llegó el momento, baby Defender el control Amálame ese esfuerzo, más tuyo, te we scroll Sube el temperamento, dame el movimiento, lento, lento, llaro Rompé, 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 rompé El cuerpo llaro Rompé, rompé, rompé Rompé, rompé, rompé Rompé, rompé, rompé Rompé, rompé, rompé Rompé, rompé Voy chile, tranquilo, that's right Buscando una gata que trae No escondas todo eso que trae Yo, baby, que la que hay Voy chile, tranquilo, that's right Buscando una gata que trae No escondas todo eso que trae Que pasa, socio, que la que hay Pinche huevo, pensante que ser un mame Y no voy a dar previa Seguirle, dejar el fe Era un más huevo, pero no venden ni en mi fe No da pa' nada conmigo La frito, leche, que el sweet Que se le pega a toda la nena Más con un D-T-T-T Que soy la pesadilla de todos los D-T-T Que se te acabo el magazine Conmigo no te la guíes Pa' del Listery Darte Rompé, rompé, rompé Rompé, rompé, rompé El cuerpo llaro Rompé, rompé, rompé Rompé, rompé Rompé, rompé, rompé Break it down Rompé, rompé, rompé Rompé, rompé, rompé Break it down Let's go Na 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 You know Oh, oh, en directo Oh, oh, Daddy Yankee, yo Cono Jedi Monserrati, DJ Urban Fish переera Jajaja Saficion Daddy Yankee Guadal Directo Who's this?